Andamos mejor Si antes no cargaba ni un peso en la bolsa, ahora todo cambió Ahora me ven todo leve y alivianador, así alza el señor Él siempre me anda cuidando bien mis pasos con el armión Porque hubo un tiempo donde me encuentre allá abajo y ahora andamos mejor Los generos Cerita ya bebé Roleteando en un carrito bien del año es porque le chingué Mis padres me enseñaron de ser mi morro a no arrancarme Aunque la carreta se encuentra pesada no me dejaré Porque hubo un tiempo donde me encuentre allá abajo y ahora andamos muy bien Y ahora andamos muy bien Que detallazo va a mensajear con la muerte Una con siete chinos que de retrato trae al señor de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo Cuernos del diablo Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita del agua En la sangre traigo el 701 En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Bajo perfiles a balones se le extraña Y ese pues nunca se le olvida Delico ya somos delicos morimos Y con el corrido del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero así es esto El Dr. Always Como de aquellos botones Que pa' la fin y que eran seguido y han de brincar Me enamora el dinero, quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo y un comando de inseguridad Viejo lo ven, verguesa para el polvo traficar Dios siempre me puede, me gorrita de legua En la sangre traigo el 701 Me ven a de uno, pues vengo de uno Siempre amagiados, pues no somos culos Bajo perfil el cabalón y se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Bélicos, somos bélicos, morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados, pero así es esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seis años en la escuelita Abogando por la vida Salgo alto de estatura De y de buena cuna Sin presunción, con precaución Trabaja el señorón La mano da y la diversión Escuchando un corridón Se miró pasar El camarón va al lado Su hijo el mayor Lo acompaña por un lado Y no le mide el deportivo Zumbando se vio pasando Los lujos que se dan Dinero pa' gastar Es porque un día le pere amor Como el señor de la E Se lo conocen al viejón Lo han mirado muy seguido Por las rutas dando el rol Con una cerveza helada Porque está duro el calor Y ahí le va un saludo Pa' toda esa raza Que anda pegada al cerco viejón Su compa Daniel Aguilar ¡Vámonos! Le arrebatan a su hermano Cuentó como asfaltado Hace 2019 Aquí quedó bien marcado Mucho dolor Mucho rencor Tu parecida noció Te recuerdo Y del cielo Nos da la bendición Se miró pasar En el racer y baja al lado Entre Paul Bader Y las ondas patinando Y no le mide entre las rutas Por ahí se miró paseando Saludo al compa monstruo Nunca deja abajo Siempre anda bien jalado Es el señor de la S Andamos pegados al cerico Las heladas ya están listas El avión despega el vuelo Porque si nos festejamos Hay motivos para hacerlo Soy de Jalisco A los catorce años Perdí a mi viejo Pero el amor de mi madre Siguió conmigo Altos fueron los senderos Borrándoles Ni nombre ni florida Mi apellido Pero es donde me la paso Con mis primos Carros alemanes En los que me gusta mucho Pasearme Me llene pa' abrir camino Si se ofrece También me gusta el desmadre Si se preguntan mi nombre Aquí mismo se los digo Me llamo Adrián Cochilo Copal amigo Una treinta y ocho Siempre es pajada Que elimina las envidias Y cuento con el apoyo Del Che desde la Perla Tapatía Piran y también Cristian Están al pendiente En la ciudad Michigan Bien presente No se me olvida De la gente que me humilló Algún día No tengo bien presente Quien diría De a muchas vueltas La vida Hay amigos De a montones Se vinieron las avispas Cuando vieron Que el pan al miel Tenía Cuando en la lere Un cuernito Se escucha cacaraquear La familia lo primero Un favor Nunca les voy a negar Mi padre me lo decía Cuídate de las envidias Porque esos te traicionan En la esquina Música 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 ¡Gracias!